Juntos para el niño, para la niña, para todos. También le tenemos esta publicidad aquí a Somocap. Servicios, restaurantes, desayunos, almuerzos caseros, tamales. También le tenemos platos fríos, eso, plátanos fríos. Pechuga rellena, pollo relleno, sufle de pollo, para que invite a su familia y comparta en este tiempo de fin de año, ¿no? También le tenemos aquí la olla para que prepare los fríoles. Invita a toda su familia, la prima que viene de Bogotá. También la pueden invitar ahí para que la meta la olla. Estamos en el cuadragésimo festival internacional de humor. Ah, no, festival y reinado del amor. Festival y reinado del arroz. 2011, Saldaña, Tolima. Podemos apreciar aquí las bellas candidatas, ahí nos acompañan. También Aguantirte Necta nos patrocina de vez en cuando, ahí. Y Banco de Colombia. Por ahora vamos a una pausa, más tarde retornamos con más información. Bueno, nuevamente estamos con ustedes aquí, compartiendo muchos más premios, muchos más sorpresas. Aquí le tenemos esta olla, corona, batería de cocina antiherente. También le tenemos aquí la universal. Púrmele ahí para que invite a la tía Flor. Aquí para que prepare y deguste los más desquisitos jugos. Como lo pueden apreciar ahí. Hay que ocuparte ahí en familia. De la venta de purificación. Ahí le tenemos el ciclorepuesto Saldana. El bolso para que quien quiera viajar este fin de semana, también lo puede hacer. Quiero llevar su camiseta. Y estamos patrocinados ahí, ¿por qué? Mañana seguiremos compartiendo más noticias con ustedes, más información. Desde hoy, desde aquí, mañana desde cualquier parte. Gracias. Gracias.